Ya me queda poco para terminar esta misión Yo creo que mato... Mira, ya había otra jaula Voy a decir, mato a un Drake más A ver... Yo creo que tú vas a ser el que me dé el premio Me gusta más este arma Misión completa, segundo corazón Podemos puntuar la misión, si ha sido divertida, la dificultad que nos parece Incluso comentar, todo esto para dar feedback Esto en mi partida personal sí lo hago Recomiendo que si alguna vez jugáis a algo y os piden feedback o comentarios Los deis, ya que ayudan al juego final a hacerlo mejor Y por supuesto, también si algo os interesa que lo tenga el juego Podéis pedirlo y a veces se cumple Si mucha gente lo quiere Vamos a hablar con el tío a ver si me da algo Está ahí con el y con el corazón Estos son los fishers A ver... Let's see Vale, me vende cosas Escama de Drake Huevo podrido de Drake Y el Cruz Salvage King Que lo que hace es que objetos que tengas los puedas... Lo que se llama Salvage es como... Como reciclar, o sea, lo deshaces y consigues algo al cambio de destruir el objeto Que vamos a ayudar al farmer a la granjera O a este Yo creo que vamos a este que nos pilla más cerca Y también he acabado un poco hasta en narices de los granjeros Con la misión del maíz Nuevo evento cerca Conduce al Harpy Flock De los malditos Desde los malditos La verdad es que podrían mejorar un poco lo que es la descripción de las misiones en general Me ha pasado en alguna partida Que no tengo muy claro que hay que hacer y me tiro un buen rato Recuerdo en una misión de... De la partida con el ranger Que tenías que coger comida para dárselas a unos conejos Y... no, pero... Sí, para dárselo a un tío que anivetaba a sus conejos Pero había conejos salvajes por el mapa Que cuando llevabas la comida en las manos Te la quitaban Se te caía al suelo y tenías que volver a conseguir otra Y llevarla desde el principio Y no estaba muy claro que es lo que había que hacer Pidiendo ayuda en el chat en general Te suelen ayudar, pero... Porque las misiones no están muy bien explicadas A ver... Otro golem El chat está bien Luego hay... creo que hay canales de chat Hay... El PvP Que es el jugador versus jugador Y la novedad de Guild Wars 2 Que es el... El World versus World versus World Que se llama Que es... Mundo contra mundo contra mundo en español Que son grandes batallas entre servidores A ver... Vamos a hacer lo que nos interesa Que estamos haciéndolo de ayudar al... For the Man Flannum este Fijaos, las batallas son una auténtica locura Cuando hay muchos jugadores cerca Otra vez nos piden feedback Por mi participación en el evento Que ha sido de oro O sea... Según cuánto contribuyas Ya lo he dicho al principio en el evento Te dan una medalla oro, plata y bronce Y una recompensa En función de tu ayuda para el evento Las misiones se escalan Que lo que... Escalar quiere decir Como que se ajustan Si hay más jugadores Pues aumenta la dificultad Si hay pocos jugadores Se reduce Esto que nos permite Pues un poco evitar los problemas Que hay en la mayoría de MMOs Que ya sabéis Que lo típico de... Como dice... Looking for group Buscando grupo para hacer... Para hacer una misión Misiones de matar a lo mejor a un jefe muy complicado O... O cosas de esas Pues que hasta que no consiguen una parte Y un grupo suficientemente grande No pueden ni empezar una misión Eso está muy bien Porque evita eso Pero tiene una parte negativa Que... A ver como la gestionan los de ArenaNet Que son los creadores del juego Y es que claro Si la gente no necesita grupos Para completar las misiones Pues puede darse el caso De que los juegos sean como muy individuales Es decir La gracia de estos juegos normalmente Siempre dicen que es jugar en grupo Con amigos Lo que se conoce como las guilds también Que son... Las hermandades Y claro Si no necesitamos las hermandades para... Para avanzar Pues... Puede que haya gente que no le guste eso El hecho de que sea como muy solitario el juego Ya he leído algún comentario de alguna persona Que decía... Que decía eso Que no me gusta el hecho de que la gente vaya cada uno por su cuenta Que a lo mejor en una batalla había 50 personas Pero ninguna estaba en un grupo Es decir, cada una a su bola Dentro de la misma misión al mismo tiempo Una vez más me piden feedback Ya sabéis, eso es por la beta Y... Vale, ahí es donde teníamos que ir Esto es donde hemos empezado Yo creo Podríamos hacer Una misión más Que yo creo que va a ser esta La de ayudar al granjero este En las pelotas Sé que me voy a arrepentir de hacerlo Como me pase con el maíz Ay, bueno No he dicho nada Que he desbloqueado nuevas habilidades Aunque ni las he usado Ahora las vemos Y hemos aprendido justo otra más Tenemos la de 1 Que es la que hemos estado usando todo este tiempo La 2 Invoca manos esqueléticas Para... Cripple es como... Dejar inválido a los enemigos Imagino que es para que vayan más despacio O no se puedan mover En un área determinada A ver Lo eliges Eliges el área Y fijaros Han salido ahí unas garras Que son de manos de esqueleto Está muy detallado el agua Podemos nadar Podemos... Hay lugares bajo el agua también Podemos bucear Y la tercera habilidad Festín de corrupción Ataca a tu enemigo Haciéndole daño adicional Y ganando vida Por cada condición en ellos No he entendido muy bien Esa habilidad Esta es una maga, ¿no? Tiene una espada Pero estaba haciendo como magia Fijaros Qué chulada Los magos se entierran Y cuando están enterrados No les puedes hacer daño Guante de Gloobidoo No sé qué es eso Estamos llegando... Vale, aquí hay un waypoint Para transportarse Si queremos volver más adelante Que es este Y estamos llegando a la granja Vamos a matar a este Da sed Eso es como... Aturdido Ahora vamos a probarlo En las manos Que no lo he probado todavía Cuando me carga aquí Al pajarraco este Parece un chocobo Parece un chocobo De Final Fantasy A ver, vamos a probarlo A ver las manos ¡Hala, cómo mola! Bueno, justo se ha enterrado Pero habéis visto Que han salido las manos Y han enganchado, ¿no? Las habilidades, ya sabéis Tienen cooldown O recarga Que se llama Que se pone... Cuando la usas una vez Se pone un círculo negro Alrededor del cuadrado Y hasta que no se termina De... Del cooldown No podemos... Volver a usarla A ver lo de los esqueletos ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! La han matado de un golpe A ver la misión Asiste a la granjera Eda Conduce a los murciélagos Y arañas De Lord Char Y aplasta arañas Y aplasta los huevos de arañas Los sacos de huevos de arañas Vale, hay una araña Últimamente parece que hay bastante fobia Con las arañas en los huevos Ya lo ha puesto alguien En el comentario Del vídeo Sobre las clases Sabéis que tenemos Un vídeo con las clases De Guild Wars Diciendo que habría mods Para... Para quitar las arañas Ahora está muy de moda Como en Skyrim Lo de poner Un mod que cambia las arañas Por... Por otro animal O lo que sea Porque parece que hay mucha gente Que le da miedo a las arañas Se dice que un... Creo que era... No sé si era un 10% De la población Tenía aracnofobia O algo así Puede que me haya inventado Un poco el dato Pero lo leí en un... En una página web Vamos a cargarnos a los... Murciélagos y arañas Ahí había un huevo Aplastado Uy Esto más que una granja Parece... Parece un olivar A ver... Hay más huevos Vamos a matar a las arañas Otro huevo aquí Y allí delante hay otro Eh, ha bajado una araña En plan Has matado a mis huevos Como mola lo de... Lo de los huesos Es bestial No creo que eso sean Los zombies Que decían que invocan O sea Yo quiero que salga una criatura Como el Diablo 3 Si habéis visto el vídeo Con... Con las clases La clase del Witch Doctor Invoca tres zombies Que te siguen por el mapa Atacando Yo quiero eso A ver tú A ver tú Araña Huesos a mí Es como que salen y la intentan enterrar Investigar a ver qué tenía Loot Un poco de oro Y pierna de araña Otro huevo Llevamos casi a la mitad de... De la misión esta Vale, definitivamente Cada vez que matas a... A uno de los huevos Aparece una araña Como la de las manos Bueno, espero que os estén gustando los vídeos Ya sabéis Si podéis darle a... A like y favoritos Os lo agradecemos mucho Ya que así nos permite Que nos encuentre más gente En los vídeos Simplemente pulsando el botón de like Y añadiendo el vídeo a favoritos Nos ayudáis muchísimo Que también nos cuesta trabajo Conseguir renderizar los vídeos Y grabarlos y todo Tarda bastante tiempo El espacio del disco duro Subirlo a internet Subirlo a internet Es la mayor paliza Que os podéis hacer a la idea No sé Como me gustaría tener una conexión mejor A ver si pronto ponemos fibra óptica O algo en casa Así que nada Si podéis darle a... A like y favoritos Os lo agradecemos mucho Tanto a Ram como yo En este vídeo Y en todos los que veáis Para vosotros es un segundo Es darle un click Y a nosotros nos ayuda muchísimo Uy esta araña Joder que le ha hecho hasta Que casi lo ha matado un golpe ¿Lo habéis visto? He visto un huevo ahí No Era esta especie de brillo A ver no hay más Un murciélago También matando murciélagos Consigo avanzar Justo se la ha cargado Delante mío Esta es la que me han mandado La misión Que no me ha acercado ni a ella O sea no me la ha dicho ella Pero está cerca ¿Ves? Que sus... Que quieren conseguir Harvestes Recolectar manzanas Antes de que se pudran Digo que si necesita ayuda ¿Qué le pasa a tu marido? Dice que sin su... Que no es un garido Necesita más ayuda que nunca El Orchard Que es el sitio este Está infestado de arañas Y están empezando a hacer nidos Necesita que te... Necesita que me deshaga de ellas Pero no puedo hacerlo ella sola Y le digo que haré lo que pueda hacer Para ayudarla A ver Arañas Arañitas Un murciélago Un murciélago Un murciélago Toma Un poco de experiencia Bien Ahí, ahí, ahí más Y una araña Vamos a tocar a los huesos Y un murciélago Un murciélago Ya está Genial La verdad es que el juego Este engancha Vamos Como demonios Como todo este tipo de juegos ¿No? Ya sabéis Lo que se cuenta sobre WoW Creo que no os lo tengo que decir A estas alturas Yo nunca lo he probado El WoW Mucha gente me ha dicho Incluso que haga un let's play De WoW Si ya es difícil de por sí Hacer let's plays de MMOs De WoW Que aparentemente es el más grande Desde luego es el que más gente juega En cuanto a cantidad de contenido Pues con todos los años que lleva Y la cantidad de expansiones que hay Como para intentar un let's play Vamos No sé si es bueno o malo el juego Nunca lo he jugado Ya digo Limpia el Orchard El sitio este de arañas Un evento dinámico Fijaos Esto es lo que mola de Guild Wars Aparte de la misión que estoy haciendo De repente Porque sí Una misión Limpia el Orchard este de arañas Y todos los jugadores que hay en la zona Tienen que colaborar juntos Para Para conseguir limpiar esto Vale Me acaban de matar A ver Ya está revivido Esto pues es lo malo Lo de que no haces grupo Pero lo de Lo de que todos colaboren De repente Estamos haciendo todos Cada uno La misma misión Pero individualmente Y de repente Todos nos pongamos a A hacer la misión en grupo Está muy muy bien Vale Misión completada Vamos a terminar Con las arañas He visto una ahí Sí Unos huesos Joder Entre tanto Se hace muy fácil ¿No? Me piden otra vez Que puntúe Me da rabia en hacerlo Porque de verdad Quiero ayudarles A hacer el mejor juego posible Me parece una tontería Y siempre dices Lo de Yo solo no voy a hacer nada Pero simplemente Con pinchar un par de botones Les ayudas muchísimo Lo que pasa es que Tampoco quiero que os Tireis media hora Viendo el vídeo De como Como les doy feedback A ver Quedan la mitad De arañas Spider egg Saco de De huevos De araña Mira Baja de otra Venga Hay que terminar El evento Dinámico Hasta que no limpiemos Todo esto de arañas No se termina La verdad Me gustaría que Todos los que estéis Viendo el vídeo Y os atraiga este juego Dejéis vuestra opinión Sobre todo aquellos Que han jugado más A otros MMOs Dejarme un comentario Diciendo Que os parece Que Si os llama la atención El juego Si creéis que Es bueno o malo Porque ya sabéis Que mi experiencia En MMOs Es muy baja Me gustan mucho Y De verdad Creo que voy a jugar Sobre todo a este juego Más que al Star Wars Pero Me gustaría saber La opinión de gente Que he jugado más tiempo Si cree que es bueno El juego Si Que le parece Con respecto a otros juegos Que ha podido jugar Los que jugáis a WoW Sobre todo Es araña Venga Ya ha subido de nivel Por cierto Somos nivel 3 Después de esta misión Voy a volver Al sitio este Para ver La siguiente misión De la historia No sé hasta donde llegaré En este Let's Play Ni en otros Por cuestión de tiempo Más que nada El juego Lo abrieron ayer Viernes A las Bueno Viernes Que cuando suba el vídeo A lo mejor ya no es en esta semana Pero bueno Voy a intentar subirlo Lo más rápido posible Pero El primer día Fue imposible jugar O sea Había miles de personas Jugando Joder Otra vez Morium Miles de personas Intentando entrar Más que jugar Y Entré en Facebook También a A preguntar en plan ¿Qué pasa? O sea O el error Y había comentarios Cada minuto Había 50 Sin comentarios De gente ¿Cómo juego? No consigo entrar Tal O sea La cantidad de gente Que está intentando Jugar este juego Es brutal Por algo es tan tan esperado Guild Wars Me da rabia Que la historia No la conozco Y son completada Colaboración Al evento Oro Entonces me dan más cosas De no conocer bien Lo que es la historia Lo que llaman la lore En juegos Es como La historia De los personajes Yo juego más Por completar misiones Y demás Otro evento dinámico Que ha aparecido después Que me estoy enrollando Y no lo digo Matar a una araña gigante Ha aparecido como la madre De todas las arañas Pues eso Que yo desconozco un poco La historia De los personajes Que hace cada raza La gente dice Haz un Char Haz un Sibari Porque saben De qué va la historia Y qué cuentan Yo lo hago un poco más Sin saber Y eso me da un poco De rabia Pero no estuve en su momento Y ya No voy a jugar Al 1 Teniendo el 2 Además no es un juego Como si dices Me paso el Mass Effect Que dentro de lo que cabe Pues lo puedes pasar Ese juego Como este Puedes estar Cientos de horas Y es muy complicado Se ha vuelto a mover O la araña está aquí Hay un descontrol De gente Intentando Matarla Y es muchísima vida Claro Por lo que digo Que se ajusta En función de La cantidad de jugadores Y el nivel Siendo tantísimos No tendría sentido Hacerla muy débil Huge Spider Se llama Araña gigantesca Intenta muchísima experiencia Colaboración Ahora otra vez En el objetivo De la misión Fijaos esto que me envuelve así Yo creo que es lo de La experiencia Que me dan A paso de la araña Esta Bueno pues ya hemos Completado esta misión Somos nivel 3 y medio Ya podemos seguir Con la historia principal Que es Pues ya sabéis Hemos completado Estos corazones Que hay por aquí cercanos Tenemos que volver a Al sitio este A la ciudad Uy No jodas que me ha seguido Hasta aquí Así que cuando me carga Este bicho Voy a pasar el vídeo Hasta que llegue a A la ciudad Para poder enseñar Más gameplay Que entiendo que Alguna vez sí Pero no voy a estar Todo el rato enseñando El mismo recorrido Una vez para adelante Otra vez para atrás Así que vamos a cargarnos Al Chocobo este Muere Y vamos para allá Ahora volvemos Vale ya estamos llegando Lo único que he hecho Ha sido darme una vuelta Por ahí He hecho una pequeña misión En la que tenía que Recuperar Unos alimentos De unos bandidos En una cueva Y matar A unos que salían A unos que estaban Escondidos En unos arbustos Pero vamos Ha sido una misión De 5 minutos Para subir un pelín De experiencia Y ya estamos De vuelta en la misión Volvemos a Divinity's Ridge Sigo diciéndolo Me encantan Los Los dibujos De las pantallas De carga A ver Esto parece que se ha quedado Un poco pillado No está Ya sabéis Del todo bien optimizado Dicen que tira muchísimo De procesador Ahora mismo El juego Es decir Se supone que luego Se optimizan Para que también Usen la tarjeta gráfica Y así conseguir Mejor rendimiento Y ahora mismo Parece ser que no es así Aunque de procesador Tampoco voy mal Pero Pero imagino Que luego me irá mejor Claro Cuando lo ponga todo Con gráficos más altos Pero no sé si está bien así O sea Es jugable totalmente Yo vamos No tendría ningún problema En jugar así siempre Vamos a ver Este mapa también Joder Es que es Es gigantesco Fijaos Tengo que ir A la otra punta Del sitio Este Bueno voy a transportarme Para ganar tiempo Y vamos a ver Que quiere este A ver Con Seguir la historia Si La misión se llama The Perils Of Friendship Los No sé que De la amistad Encuéntrate Con Queen En Divinity's Ridge Ah Esto es como un pueblo O algo así No Está chulo Hay bastantes cosas Ahora por ahí en medio A lo Aladín En el mercado A ver ¿Por dónde es? Está al otro lado De esta casa ¿No? A ver Está muy chulo Este sitio ¿No? Eh Te encontré A ver Que me cuentas Este es King Dice que me invita A una copa Gracias por venir A verme Cuando estaba herido Dice que se ha visto Al sacerdote De no sé dónde Duena Aparecido este Que le dice Que le va a coger Y no sé qué Parece que está enfadado Con Queen Dice si no hacía nada Dice Pues eso es lo que pasa Que tendrías que estar haciendo Tenías que estar en Riot Y le digo Hola Pete Ha pasado bastante tiempo Aparece que está muy contento De que esté de vuelta Dice que Que o conseguimos A una tal Alicia de vuelta O cogerá El corazón de King O sea que lo matará Le digo Pero si la recuperamos La deuda está saldada Y ya no te deberá nada A Queen Dice Pero que si fallamos Moriremos los dos Vale Pues tenemos que ir Al Widow Makers Al escondite De los Widow Makers No Por aquí no tiene pinta Que se haya salido Se me pide perdón Por Por meterle Por meterme En este lío A ver Vamos a Vamos a ir Como las personas civilizadas Es aquí A ver ¿Puedo pasar por aquí en medio? No Nada Vamos a dar la vuelta Parece una casa Ahí detrás A ver ¿Qué habrá detrás De la puerta número uno? ¿Cuál es la contraseña? Contraseña Digo Simplemente déjame entrar Dice Que te muevas Que te pires Vamos Me inventa una contraseña Y no ha colado Necesitamos la contraseña Para poder entrar Tenemos que intimidar A A unos que están por aquí Imagino que Peleando Lógicamente Son estos ¿no? O están debajo Es que habéis visto el mapa ¿no? Justo era ahí A ver Que os voy a matar a todos Y aquí en este Podría ir dando un poquito ¿no? Me he curado Uy no Iba a decir me he curado al límite Pero ni eso A ver Que a este le mato y revivo A ver Toma No voy a dejar que nos maten dos veces tres bandidos Ya está Conseguido Decirme la contraseña Cabrones Dice Dice Queremos la contraseña La queremos ya Pregunta que si nos la dice Le dejaremos ir Le digo que sí A cambio de que no De que no avisen De que vamos La contraseña es Solma's Bloomer Entra en la En el Hideout De los Widows Vamos allá Ahora aquí ya tenemos la contraseña Mira este como corre El King Solombo Bloomers Ya me dejan entrar Tenemos que matarles Y recuperar a Alex Acá Muere Muere Uno menos Voy a invocar las manos aquí Aparecen dentro de la casa Me encanta ese ataque Lo de que salga una mandíbula Podemos subir Vamos a estar en el piso de arriba Imagino la chica Fijaos El bicho este que sale antes No sé ni cómo sale O sea Se supone que es una de mis mascotas Estas creo Pero yo no la he invocado O sea Ha aparecido solo Y es feo de cojones Bueno Aunque llamándome Necromancer Tampoco me parece raro Ahí está Alex No se puede alejar más la cámara Es que queda un poco raro aquí dentro A ver Eh Se han cargado mi bicho Serán cabrones Yeeeh Conseguido A ver Vamos a ver a Alex Hola Alex Que siempre Limpio mi mierda O sea que Como que arreglo Mis movidas Tenemos que llevar a Alex De vuelta Dice cualquier sitio Es mejor que este Que nos sigue Pues tenemos que devolverla Al tío este Para cerrar la deuda Salgamos de aquí ¿Es por aquí dentro? No No A ver Tengo a la chica Tengo a la chica De vuelta Y te has tenido suerte Y lo conseguiste Está cabrada con él Por dejarla sola Dice que me libera del trato De la parte de salvar a Alice Pero que todavía tiene trabajo Digamos Digamos Por el Por la parte De la guild Del grupo Quien se cree que tiene que trabajar para el otro Le estoy intentando decir que no le debe nada Que haga lo que quiera Digo que tenga cuidado Que no siempre voy a estar Para echarle una mano A ver El capitán No se que tiene que hablar conmigo Ahora mismo En la posada esta A ver Vamos a ver Vamos a ver que nos cuenta El capitán Logan Thrag Thrag Ray O como se diga eso Joder es que vaya Ojo a los nombrecitos que le ponen A los jugadores A ver ¿Y tú qué quieres? ¿Tú quién eres? No lo sé pero me gusta su armadura Necesito información sobre Pete ¿Necesito información sobre Pete? Mírale El hijo que le conozco Acabo de hablar con él Es el cabrón que estaba liando al pobre de King Dice que su gang es muy peligrosa Que si sabe lo que están planeando Dice que le digo que mencionaron algo de un apotecario Que si significa algo para el capitán Dice que ha estado Los hombres de Pete han estado cerca de Seymour Que hay un apotecario allí Veo que mi amigo King está mezclado en todo este asunto Veo que me dice que saque a A King fuera de De donde están Antes de que sus soldados ataquen Es decir que van a atacar a donde está Pete A ver y me dan como siempre unos guantes Que ya sabéis Este más dos de poder Más dos de resistencia Y más dos de vitalidad Voy a coger este Ay me dan mucho Uy estoy apuntito Ah no De hecho ya he subido Es que ha tardado un poco en subir Estoy en nivel 4 y medio Voy a equiparme los guantes estos Que no tenía nada Y se añaden Eso está muy chulo Bueno pues ahora tendríamos que Encontrar a Pete en el apotecario Pero en principio vamos a dejarlo aquí Ya que tengo muchos vídeos que grabar De otras partes de Guild Wars De otras razas también Si puedo Y del PvP Y como total En nada se va a acabar la beta Ya sabéis que eso es un fin de semana Esta primera beta Cuando haya más subiré más Lo vamos a dejar aquí Para que Para que se quede más o menos En un par de vídeos Esta ha sido la introducción Al Al necromancer La profesión necromancer De los humanos Espero que os haya gustado Acordaros de Suscribiros al canal Si no lo estáis ya O en Facebook O Twitter Y nos veremos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!